Compari, ya confirmamos que el chato es pan de molde. ¿Cómo es eso? ¡Pura amiga de pez! ¡Qué bacán ese chiste! Uy, ¿va bien, compari? Es que decirle al chato que nos ayude a aplicar con las chicas. ¡Clarinete, hermano! Hay que hacerle la batería para que nos haga el bajo. ¡Claro! Sí, sí, sí. Mira, justo ahí viene. ¡Ahí está, ahí está! Comparito, ¿qué tal, co? ¿Todo bien? ¿Mejor que nunca? Asiento, asiento, asiento. Oye, sorry por la confusión. No se preocupen, no hay paltas. ¿Unas chelas? Obvio, no va a ser. Ahí está lo nuestro, ¿sabes? ¡Salud, salud! ¡Jale a tu pasito, mira! Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Está? Ahí está. ¿Está ese chico? ¡Salud, salud! ¡Saludcito, saludcito! ¡Salud, salud! Ahí está. Ahí le pomita, sí. Así que ustedes quieren con Fiorilita y Pamelita. Estamos recontra puntazos. No hay roche, ¿no? No, 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 para nada. Además, yo tengo mi flaca. Viva el frente. ¿Fernanda? ¿Se ruchaste a Juel? No, 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 no es Fernanda. ¿Entonces? Montserrat. Montserrat. ¿Sí? Montserrat. Bueno, ahí solo chocaste con Giro, pero no hay paltas porque no es de la familia. Pero bien, le hiciste en una. El que puede, puede, ¿no? Oye, ¿y tú crees que las chicas se quieren tomar unas chelas acá con nosotros? No sé, ¿ah? Este, mira, si las convences, sigue chupando gratis. ¿Qué dices? Ya vengo. ¿Esto es que se cree estará o qué cosa? Dice que nos da a engañar con el cuento de la Monsejuana. Pura pantalla, compadre, de la Monsejuana. Bueno, bueno, creo que ya va la hora de meternos un rico dancing. Así es, hermano. ¿Qué dice chica? ¿Le gusta bailar? Sí, claro. Bueno, no te diga más. Compadre, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Listo, ahí está, eso. Eso, a mí también me encanta bailar, ¿ah? Yo la rompo en la salsa, eso. Vamos todos, trencito, trencito, así. Eso. No, 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 no. Eso, sí, qué rico. Monserato-san. Giro, no pudiendo seguir así. Tú empezaste. Monserato-san, ¿realmente queriendo a Enano Narizón? Sí, ¿y qué? Ay, entonces, giro comprendiendo y respetando decisión. Ay, esta pesa demasiado. Permíteme, yo la cargo. Guau, qué fuerte que eres. ¿Hace pesas? Sí, a veces. En el caso de que el bus se caiga al mar, podrán encontrar salvavidas debajo de sus asientos. No olviden ajustar sus cinturones. Y recuerden que está prohibido fumar a bordo. Estamos para servirlos. No se olviden de guardar sus tickets para el sorteo de las cuatro. Que tengan un muy buen viaje. ¿Qué tal estuve? Excelente. ¿De verdad? Sí, me felicita. Aprendes muy rápido. Gracias. Y, ¿cómo les va? Genial. Shirley es una gran profesora. No, Marisa es un gran alumno. No, a tú. No, a tú. Me alegra mucho que se estén llevando bien mi enamorada y mi mejor amigo. Chicos, los quiero mucho. Hijita, ¿cómo te fue en el trabajo? Ay, mami, creo que me gusta el mejor amigo de Anthony. ¿Qué cosa? Es que es lindo y guapo. Bueno, la verdad que lindo cualquiera es al lado de ese pichilingüe a defesión. Ay, mamá, es que es tan guapo y tiene unos brazos de gorila. ¿Brazos de gorila? Ay, hijita, te entiendo perfectamente. Ay, me sos de acuerdo a la profesora de educación física. Ya te he contado. Se me pone el pelo de punta. Mar, mar, mar. Ay, sí, 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 mami, mami, ya sé la historia, ya sé la historia. Ya, ya, ya. Bueno, entonces, este, dale de baja al pichilingüe y quédate con este. No puedo. Son mejores amigos. Oye, me falta un poco. Es una emergencia. Mi amorcito, anda a otro baño. No, quito, pollo gordo. ¿Cómo voy a ir a otro baño? Hay una plaza. ¿Qué pasa? Sí llegó, sí llegó, sí llegó, sí llegó. Sí llegó, sí llegó, sí llegó, sí llegó. Sí llegó. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se fue la puerta cerrada. Vamos en el sepulto, pollo gordo. Viviana, volviste. No volviste, Viviana. Me hacías tanta falta. Tú, tú me complementas, tú eres mi complemento, mi amor. ¡No! Raúl, puedes dejar de acariciarme, no soy Viviana. ¿Se puede saber qué haces aquí? No, nada, como yo casi fue y tu sofá me estaba rompiendo la espalda. ¿Cómo? Aproveché tu crisis para dormir bien. ¿Cómo se te ocurre? ¿Después de todo lo que nos hiciste? Yo solo te di un consejo, no te dije que le des tu pata a una delincuente. Sí, soy una bestia. De eso no hay duda. Viviana se fue, Miguel Ignacio. Esa mujer solo te trajo problemas. No, no, no es así, yo le compliqué la... Que teанera. Dimpinando a la pedra. Sí, soyhop. No, no, no. No, no. Mecant Products